¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Azul y Blanco Podcast acá desde Orlando y tenemos el lujo de contar con nosotros acá con Jairo Enrique. Jairo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la oportunidad de poder platicar un poco. Ahora comienza Azul y Blanco Podcast. Se nos había negado, Jairo, este, que estaba en El Salvador, lo andábamos buscando para el podcast. No, la verdad que era complicado el tema de que estaba en San Miguel, viajar, que los fines de semana pasaba con la familia, entonces creo que eso dificultó un poco, pero aquí estamos. Pero mira cómo son las cosas. En Estados Unidos nos lo venimos a encontrar después que después que le pasaron tantas tantas cosas buenas y tengo que empezar a preguntarte, Jairo, yo siempre digo que, claro, con respeto, que el míster Hugo Pérez te dio una segunda oportunidad en el fútbol, porque Jairo Enrique parecía, cuando estabas en Chalate, parecía que estaba desaparecido en la órbita de selección y vino Hugo Pérez como lateral derecho, recuerdo que te llegó, y te dio una segunda oportunidad de fútbol. Sí, la verdad que pienso igual, la verdad que tenía casi cuatro o cinco años de no regresar a selección y yo creo que eso fue un tema bastante crucial para mí, porque la verdad yo no tenía la idea de estar en selección en ese momento, como decís, mucho menos de lateral derecho estando Brian en un buen momento, y el profe me llamó, me preguntó, y me dijo, bueno, mira, tengo la idea de que vengas, pero sería como lateral derecho, entonces yo creo que después de tanto tiempo que no había ido a selección, yo dije, bueno, si es de lateral, voy a ir de lateral, pero tengo que volver, y así empezó todo, y la verdad que fue pasando el tiempo, los partidos y todo, y creo que fue con Granada, si no, no me equivoco, con una isla que jugamos en el Cusca, que él me preguntó antes del partido, bueno, ¿en realidad de qué jugás? Y ahí fue donde yo le dije, no, honestamente, yo siempre he sido extremo, pero dado a lo que vivía en Chalata en ese momento, me tocó jugar de lateral, y había estado jugando de lateral, y me dijo, bueno, te voy a dar la oportunidad y vamos a ver, y ahí empezó todo, entonces yo creo que la verdad que él agradecido con él, porque se fijó en mí, quizás no en la posición que yo habitualmente jugaba, pero me dio la oportunidad de estar nuevamente. Jairo, vos venís de selecciones juveniles, jugaste una Copa del Mundo, que eso no cualquiera, juega una Copa del Mundo, y menos en nuestro país, son mundialista, ¿qué nos ha faltado en general para volver a estar en otras justas mundialistas, tomando en cuenta que volvimos a una octogonal, hexagonal, como quieran llamarla, porque después le agregaron dos equipos más, y a dónde te ves ahorita, en selección? Bueno, con el tema de selección juvenil, bien mencionadas, fue un proceso para mí bastante bueno, pero creo que voy a resaltar algo también que muchos desconocen quizás de ese proceso, el tema de defensa, muchos de los jugadores que fuimos en esa selección estábamos en fe, y yo creo que la preparación que nosotros habíamos tenido durante los tres años previo al mundial, había sido muy distinta al resto, en tema de alimentación, de entrenamiento, de ideas de juego y todo lo demás, entonces yo creo que eso fue un plus para ese grupo, porque éramos casi nueve o diez jugadores de defensa, y luego sumarle a la ilusión, las ganas de hacer algo con la selección, entonces yo creo que eso fue como algo que se nos juntó a todos nosotros, como plus para poder competir, para poder estar ahí, y de hecho me recuerdo ese proceso previo al mundial, y previo a la eliminatoria en México, habíamos estado como un mes creo, en México, jugando contra América, Cruz Azul, a nivel sub-20, y entonces ese tipo de experiencias cuesta muchas veces en selecciones juveniles que las tengan previo a los torneos, y sirvió de mucho, entonces yo creo que eso fue algo habitual y algo bueno para nuestro grupo, que nos hizo ser diferentes, y en este momento pues creo que, como bien mencionabas, una etapa muy diferente en mi vida, una etapa distinta en selección, selección mayor mucha más presión, las expectativas son más altas, la competencia más fuerte, entonces, pero sin embargo creo que con aquella misma ilusión de aquel niño de 20 años, no, lograr algo distinto con la selección, hacer algo diferente, y yo creo que ahora es la oportunidad de marcar una historia nuevamente como grupo, como personal para mí, poder clasificar a un mundial mayor sería único, pues, porque como bien decís, pocos han logrado un sub-20, y ahora un mundial mayor seríamos quizás la segunda selección. Fíjate, Jero, que nosotros normalmente debatimos y analizamos qué pasó con esa generación, hace poco estuvimos hablando, preguntándonos eso, esa generación del mundial, prácticamente solo vos, el Momo y el Puma Peña siguen, digamos, jugando activamente en primera división, hablo de que se mantengan en la órbita, ¿no? Sí. Pero después de esa generación, se fueron desaparecidas, no quiero mencionar nombres, seguro que muchos se acordarán de esa selección, bueno, Diego Coca lo olvidaba también, pero después la generación esa fue pasando y fue una selección mundialista, ¿qué sentís vos desde la persona, desde el jugador, que por qué se descuidó esa generación? ¿Por qué no se le pudo dar un seguimiento para que sea la selección actual? Sí, yo creo que, bueno, muchos factores, yo creo que tuve la gran oportunidad cuando pasó ese proceso, me fui a México, estuve con las inferiores de Pachuca, entonces, pero creo que un factor muy, muy importante para todo ese grupo que estuvo, creo que fue el hecho de que muchos quisieran dar el salto rápido a primera división y en aquel entonces creo que aún existía, ¿no? Que el juvenil casi no tenía chance, no tenía oportunidad, entonces había equipos con gente muy, muy experimentada en cada equipo y era muy difícil que esos jugadores tuvieran seguimiento en primera, entonces yo creo que eso mató un poco toda esa generación porque la gran mayoría intentó debutar, intentó llegar a equipos grandes por lo mismo, no habíamos disputado un mundial y creo que todos tenían la ilusión de que eran buenos jugadores, de que estábamos para competir y puede ser cierto, pero en el fútbol hay que pagar derechos de piso y es bien complicado siendo juvenil llegar a un equipo grande y jugar siempre, entonces para mí pasó por eso, creo que la mayoría llegó a equipos grandes y no tuvieron muchos minutos. Ahora, preguntarte Jairo, con la selección parece que a Jairo le ponen una capa azul y blanco, dorada. Del habilidoso, le ponen la capa del habilidoso. Sí, bueno, la motivación para un jugador y para los que estamos también desde fuera viéndolo, siempre vemos un Jairo diferente, vos te sentís diferente en selección o por qué tenés como ese plus, no digo que en tu equipo no lo hagas, pero en selección. Bueno, en Águila se lo reclamaba. Sí, sí, pero te lo digo, siempre vemos Jairo desequilibrante, habilidoso, encarador, ¿qué te trae la selecta? ¿Qué te da la selecta? Yo creo que podemos partir del punto que mencionaba, el hecho de haber estado tanto tiempo ausente, para mí marcó mucho en mi vida porque como jugadores salvadoreños creo que todos queremos siempre estar en selección, jugar partidos importantes, entonces yo creo que el hecho de cuando volví y tuve la oportunidad y todo esto creo que es algo que mentalmente me presiona cada vez que vengo en el sentido de que tengo que hacer bien las cosas, tengo que producir, tengo que ser diferente porque el tiempo pasa muy rápido y sabemos que en selección es cuestión de producir porque puedes ser muy buen jugador o la gente puede opinar que sos buen jugador, pero si no se ven los resultados el profe no te va a tomar en cuenta, entonces yo creo que esa parte en cada partido siempre está presente el decir, estuve tanto tiempo ausente que que no quiero salir, entonces quizás esa puede ser una de las motivaciones por las cuales a veces ven un algo distinto en cada partido de mi parte. De ese regreso a selección, ¿qué partido guardas en tu memoria? Porque soy sincero, yo siempre he dicho que, bueno en este proceso siempre he dicho que la selección en Jairo Enrique se encuentra al jugador más habilidoso, más desequilibrante, más encarador. ¿Qué partido guardas vos que decís que este partido sí creo que? Bueno, creo que a término personal, no tanto por el resultado, pero sí por las jugadas o todo, quizás me quedo con el partido de Copa Oro contra México en Arizona, creo que fue un partido muy disputado, muy parejo, pero sin embargo hubo un par de jugadas en las cuales sí marqué un poco de diferencia y creamos opciones, pero sobre todo quizás por el nivel, porque son selecciones que a lo largo del tiempo han sido muchas veces superiores, nos dominan en los partidos y para mí ese partido fue muy parejo, incluso tuvimos la del Cacho que pegó en el palo, que hubiese sido espectacular, que hubiera notado y por el nivel de competencia te digo, creo que en lo personal creo que jugué muy bien ese partido. ¿Cómo te has sentido afuera? Ya que se te dio la oportunidad de nuevo de estar afuera también y que nos contestó experiencia en la USL, porque mucha gente dice la USL, una liguita dicen, pero bueno, igual te hemos visto haciendo goles, asistencias, has estado muy bien, como que te acoplaste, un poco de frío nada más, pero con panas chumpitas, es un poquito más calentita. Sí, la verdad es que, bueno, sí tenemos esa idea de qué segunda y yo platico con muchos, creo, bueno, ahora Tamacas que viene lo va a vivir un poco, creo que técnicamente el jugador salvadoreño juega en esta liga porque tiene, pero sí no voy a discutir algo que lo mencioné en una entrevista cuando viene al principio, que es el tema del profesionalismo, el tema de las condiciones de los clubes, el tema del estado físico de los jugadores, porque honestamente sí es más física la liga, es un ida y vuelta constante en cada partido y creo que al principio eso sí me costó un poco porque el ritmo del fútbol salvadoreño no es como el de acá. Diferente. Exacto, entonces yo venía con la idea de que a veces más tener la pelota, pausado y todo esto y aquí es una liga que estás todo el tiempo yendo, viniendo, contraatacando, entonces en el tema físico sí está bastante alto y pero técnicamente yo creo que el jugador salvadoreño aplicándose, siendo disciplinado y eso puede jugar fácil acá. ¿Cómo vas con el frío? Bueno, la verdad creo que ahorita ya más adaptado, pero... ¿Te costó? Sí, el primer mes, incluso la primera semana, el tema, bueno, sumándole al frío la altura porque hay altitud en Colorado, entonces creo que en cada entreno me salía la mitad de los entrenos porque me faltaba el aire, porque no aguantaba los dedos de los pies, pero hoy por hoy creo que sí, ya me voy adaptando un poco más y pasando el tiempo espero ya sentirme normal con ese frío, pero sí a veces exagerado. ¿Cómo vamos con el English? Bueno, mejorando, mejorando, la verdad que te soy honesto. ¿Ya hiciste alguna entrevista en inglés? Sí, sí, pero corta, corta, la verdad que hay preguntas muy puntuales. Lo que pasa es que tengo, bueno, ventaja y desventaja, ¿no? Porque solo hay un jugador que habla español, es el portero, y bueno, todos sabemos, normalmente los porteros entrenan aparte y el grupo separado, entonces no tengo opción más que aprender porque todos hablan inglés, técnicos, compañeros, pero la verdad que he ido aprendiendo poco a poco, ya logro platicar, conversar con los profes, cuando me explican algo entiendo y ahí logro intercambiar ideas. Si tuvieras que recomendar, Jairo, vos ya que viviste varias experiencias y fueras como juvenil con el Pachuca, ahora que estás jugando a nivel profesional en la USL, si te dijeran Jairo, vení para acá, ¿qué nos podrías recomendar para mejorar aquí el fútbol en nuestro país? Y que ya fuiste un mundial seleccionado, o sea, estás hablando, pero es que a tu corte da una experiencia, o sea, pero ¿qué podría aportar Jairo, Enrique? Honestamente, yo creo que, bueno, primeramente, como jugadores, nunca acomodarse, nunca dejar de soñar en grande, porque sí es cierto que el fútbol es absolutamente muchas alimentaciones, pero yo creo que al final ha sido una ventaja a lo largo del tiempo, y lo puedo decir, hemos crecido jugando en canchas malas, en condiciones malas, y al final eso nos ha vuelto técnicamente muy buenos. Entonces, cuando salimos, jugamos en una cancha buena, jugamos en un lugar con las condiciones adecuadas, se nos hace fácil, porque técnicamente estamos aptos para cualquier cosa, entonces yo creo que lo que más podría quizás sugerir, o como tú decías, ayudar, es el tema de disciplina, como jugadores, cuidarnos más, enfocarnos en lo que queremos, trabajar más que el resto, porque eso es una parte que he aprendido aquí, yo creo que el jugador salvadoreño en sus equipos entrenamos, y luego ya está, hicimos el entreno y cumplimos, y acá pues yo me he topado con muchos compañeros que terminan el entreno, y quizás por la tarde van, no es que estén corriendo todo el día, pero siempre tratan de hacer algo más, claro, tratan de hacer algo más, de estar en forma, de siempre cuidarse en el tema de alimentación, y todo, entonces la parte del profesionalismo es muy importante. ¿Con quién concentrás en selección? Cristian Gil. Cristian Gil. Sí, siempre, yo creo que desde que vino, he estado con él, y a veces cuando no está Cristian, pues con Isaac Portillo, que son... Te he visto muy cerca, de los Gil, bueno. Sí, por eso, por eso es. Sí, de los tres, ahí te veo que... Sí, yo creo que... El papá de los pollitos, ahí o no. No, yo creo que el hecho de que me llevo bien con Cristian, y pues tiene tiempo de no convivir con sus hermanos, y hoy que han venido, pasa igual con ellos, pero es como que están todo el tiempo con él, y estamos juntos, entonces... Esperamos ver esas conexiones. En la cancha, ojalá, ojalá. Mirá, hablando de las anécdotas, y algo más afuera de lo deportivo, ¿te dijeron algo los jugadores de Estados Unidos en aquel partido en el Cusca? Porque te pegaste a algún tipo de baile. En especial Serginho. No, yo creo... No, la verdad que... ¿A dónde vas? Te digo nada más. Son jugadores profesionales que siempre están a un alto nivel, y bueno, lo puedo decir en lo personal, Serginho es una gran persona, porque a pesar de lo que se hablaba en las redes y todo lo que surgió en su momento, yo recuerdo que luego venimos a enfrentar aquí a Estados Unidos, y yo le pedí cambiar camisa y él tranquilamente, o sea, me la dio y todo, o sea, como persona creo que va a ser una muy buena persona, porque vos sabes que a veces los futbolistas guardamos eso, que vemos algo y después queremos desquitarnos, y la verdad que él nada que ver, y nada, contento porque le cambié la camisa y la verdad que igual. ¿Cuál es la camisa más preciada que tenés, de las que has cambiado? Quizás, pues, podría ser la de él, y también tengo una de Tecatito Corona, se la cambié recordando en que también cuando lo enfrentamos, él se acordó de ese Mundial Sub-20, porque jugamos contra ellos en esa eliminatoria, y me acuerdo de ahí en Arizona, luego medio conversamos y todo, se acordó, estábamos medio platicando de eso, y al final pues cambié también con él. ¿Un compañero del fútbol, Jairo? ¿Quién? ¿Del Nacional? ¿Quién sea? Sí, yo creo Kevin, Kevin Santamaría, que bueno, de hecho, vieron en las redes, creo en diciembre, pasamos mucho tiempo juntos, convivimos en Águila el último año también, entonces creo que hoy por hoy es el más cercano. Tu ídolo en el fútbol, Nacional y extranjero. Bueno, Nacional yo creo que el de todos, el mágico, y extranjero pues me gusta mucho el estilo de Neymar. ¿Neymar? Sí, es que sí te veo. Yo tuve la oportunidad de ver a Marruecos y me recordaba mucho a Sijek, no sé si lo has visto. Sí, rapidito. Sí, es rapidito. Sí, es livianito. Este es Jairo, dirío, de Marruecos. Mira, Jairo, voy a poder ir terminando porque ya veo que Lupita nos está haciendo ojos allá atrás. No, mentira, no, no. Bueno, hay que decirlo aquí en Azul y Blanco Podcast, agradecemos también a Lupita, encargada y jefe de comunicaciones de la Federación, su atención y todo, porque aquí hemos venido a invadir la concentración, pero no hay problema. Mira, yo te quería preguntar, Jairo, si alguna vez te has hecho o te has puesto a pensar que hubieses hecho Jairo Enriquez no hubiese sido futbolista. Ah, difícil. La verdad que desde pequeño, de que me acuerdo, cinco años que empecé a jugar, siempre he soñado con ser futbolista y creo que seguí ese camino y luego llegó lo que te ofensa y fue un trampolín enorme para mí. Pero en FESA estudiaste. Sí, estudié y estuvimos jugando, estuve seis años en FESA. Y cuando estabas estudiando, ¿te metió el bichito a decir, no sé, quiero ser bombero? No, la verdad, la verdad sí me llamaba mucho siempre igual, tema del deporte, el periodismo, creo que siempre. Ay, mira. No, es que habla muy bien. Sí, habla muy bien. Incluso. Claro eso. Bueno, nos avisás cuando ya. No, incluso empecé la carrera en la universidad, en la pedagógica, empecé a llevar comunicaciones, pero jugando es bien complicado estudiar porque empecé cuando estaba en Chalate y que me fui a Águila y me tocó moverme, entonces ya ya no puedo seguir, pero sí, creo que. Eso no lo sabía yo. Si no, si no hubiese jugado, creo que me hubiese enfocado en la carrera. Pero mira, no es imposible. Ya viste algún agüero a la radio, empezó a transmitir. Sí, oye, más fácil. En las concentraciones. No, no, no le dije idea, es que te va a arañar el profe. Tiene que descansar. Luis Enrique lo hizo, también te jalas al profe en una de esas transmisiones. Jairo, haciendo una retrospectiva, ya como dice Diego, de las últimas preguntas, que nos quedan un par de minutos nada más. Si por esta puerta que está allá entrara Jairo Enrique de siete años, ¿qué le diría ese Jairo Enrique al de hoy? ¿Qué le dijera? No, no sé, la verdad que quizás orgulloso por todo lo que pasó, lo que se sufre en el fútbol y sobre todo la perseverancia, porque te digo, a pesar de que quizás ya no pensaba en volver a una selección, siempre mantuve la ilusión de ser un buen jugador, de estar ahí, de seguir peleando, de seguir luchando y yo creo que lo que ahora vivo es el resultado de todo ese esfuerzo, de todos esos sueños, porque realmente uno tiene que soñar y esforzarse para lograrlo y ahora estoy acá y espero seguir cosechando frutos, dando lo mejor de mí y esperar ir más alto. A ver, vamos con el tiro al plato ya para terminar. Vamos, de una. Selecta. No sé, del partido. No, una respuesta rápida. Una respuesta rápida tenés que decir. Sobre la selección. Ajá, solo tenés que decir una palabra cuando te dijamos lo que. Selecta. Lo mejor. Hugo Pérez. Buena persona. Águila. Ah, quedé en deuda. Fútbol salvadoreño. Mucho por mejorar. Mundial sub-20. Un recuerdo único. Y familia. Lo es todo. Tus hijos. Lo mejor de mi vida. Bueno. Muchas gracias, Jairo. Te agradecemos. Y bueno, van a poder verte y escucharte en Azul y Blanco Podcast. Esperamos que no sea la última vez. Hay gente que es muy difícil ni la primera ni la última. O no sea la última. Que no solo sea la primera. Pero te agradecemos mucho el tiempo. Y gracias el tiempo. Y muchos éxitos en lo que viene con la selección. Porque viene Copa Oro. Uy, no. Viene muchísimo. Mira, y hay que decir, porque el podcast es atemporal. Y este podcast ha sido grabado previo al partido contra Estados Unidos. No podemos hablar de cuánto quedaron. Sí, pero esperamos que lo vea muy bien a la selecta, por supuesto. Gracias, Jairo. No, gracias, Jairo. Gracias. Bueno, Diego, esto fue Azul y Blanco Podcast. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Desde UBC. Para todos ustedes. Chao. Adiós. Esto fue Azul y Blanco Podcast.